Perdona Perdona si te pido que me beses Lo nuestro a cada uno No asumo perderte Perdona si te obstina que te llame Anhelo escucharte Ya que me dejaste Oscuras y amargas son las noches Si tu no estas conmigo Para que respiro Me ahogo en este barco sin tu amor Me lanzaste al abismo en papel Sin cordón Como consigo respuestas salidas Si de un momento a otro me arrancaste Y me sacaste de tu vida No, no, me ahogo en este barco sin tu amor Me lanzaste al abismo en papel Sin cordón Todos mis sueños, mis metas, mi vida El viento se llevó Tu adiós me la aprobó Regresa por favor Oha, oh, 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 oh... Oha oh, oh, oh... Cosmos y amargas son las noches Si tú no estás conmigo, ¿para qué respira? Me hago en este barco sin tu amor Me lanzaste al abismo y para verte sin cordón ¿Cómo conseguí respuestas, salidas? Si de un momento a otro me arrancaste y me sacaste de tu vida Me hago en este barco sin tu amor Me lanzaste al abismo y para verte sin cordón Todos mis sueños, mis metas, mi vida, el viento se llevó Tu adiós me la robó Regresa por favor Todos mis sueños, mis metas, mi vida, el viento se llevó Tu adiós me la robó Regresa por favor